Directo, buenas, gente. Veamos a ver cómo se escucha. ¿Escena? Cambio de escena, madre mía. Qué nivelazo. Nah, es broma. Aquí conectando mi móvil. Porque no puedo conectarte a ti, bebé. Solo lo entenderás tú. No lo entiendes ni Eri. Lo entenderás tú. Lo entenderás. ¡Fíjate la boca, vaquita! Ahora me llegarán 40 menciones de que le he dado la vuelta a la tortilla. La tortilla la hago yo, tontito. ¿Qué tortilla? ¿Qué habla de tortilla? Tortilla Land. ¿No has visto el clip del chocas? No. ¿Qué clip? El chocas profesor, tío. A ver. ¿Cómo tengo las cejas? Te lo paso. ¿Te parece bien? Vale. Espérate, no te lo paso. Lo voy a compartir. Me apetece verlo contigo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Eres un noname de mierda y yo soy tan feo y me follo a la puta de tu madre y además gano 50.000 pavos al mes. Eso lo dice él. ¡Cállate! Vamos a estar comentando que me han funado en Twitter. ¿Y cómo sabe que ha sido él? ¿Qué cojones de...? Bro, pero es espectacular. ¿Cómo lo clavan? Ya, tío. Es que lo clava, ¿eh? Puto trozo de basura. Y es igual. ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos nonames y de los imbéciles en puto Twitter? Que no tienen ni puta idea de nada, diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida o cómo tengo que hacer yo mi propio contenido. ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? Fuera de mi puta vista. ¿A estudiar? Ya. ¿Pues tú eres gilipollas o qué? ¡Me cago en tus muertos! Voy a llevarse a su hijo, señora Farr. Siento las molestias. Ahora me vinieron 40 menciones diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla. La tortilla la hago yo, tontito. ¡Me cago, morros! Pero me encanta la reacción del chocas, tío. Vale, me voy a poner aquí. A ver. Es espectacular. Es que es espectacular. Me encanta este puto clip. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que Daz ha hecho algo malo? Pero la duda es, ¿por qué Miguel tú eres tan feo y eres un oname de mierda y yo soy tan feo y me follo a la puta de tu madre y además gano 50 mil pausas al mes? ¡Cállate! Vamos a empezar comentando que me han funado en Twitter. Es espectacular. ¿Cómo sabe que ha sido él? ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos onames y de los imbéciles en puto Twitter que no tienen ni puta idea de nada diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida o cómo tengo que hacer yo mi propio contenido? ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? ¡Fuera de mi puta vista! ¡A estudiar! ¡Hijo de beso! ¡Hijo de beso! ¡Berni! ¡Fuera de mis gilipollas! ¡Me cago en tus muertos! ¡Es que tal me hago parte! ¡Hijo de beso! 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 ¡Hostia, que ha pasado! ¡Es espectacular, tío! ¡Es la polla! ¡Es la polla! ¡Me encanta, tío! ¡Es el mejor clip que viste yo en mi puta vida, tío! ¡Hostia, llorando, eh! ¡Te lo juro que llorando! ¡De la risa! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué tal esto de aquí? ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡A estudiar! ¡Hijo de puta! ¡Me juego cuatro porros! ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de puta! ¡Bueno! ¿Qué pasa, mi gente? ¡Vamos, estamos! ¿Estamos todos bien, mis panas? Hacemos la rutina a diario ¡Vamos ahí! ¡Ay! ¡Ya queda nada! Level 50 ¡Vamos a ver qué level soy, chavales! ¿Para qué os voy a engañar? Después del derecho estuve jugando Y me fumé cuatro porros ¡Ah! He avanzado como dos o tres ciudades más A parte de la que tú estás O cuatro Por lo menos Joder O sea Ahora, para llegar a donde estoy yo Eh... Me he quedado de mierda ahora Está jodido Lost Ark Llegando a Level 50 Me fumé cuatro porros Me fumé cuatro porros Me fumé cuatro porros, Toto A ver... Twitch.tv Ahora un poquito Entra Voy a ver Ahí estamos Vale Esto que vergas es Hasta la próxima Luterania Luterania Oriental Tío, ¿sabes cuántos días llevo de juego ya? ¡Me fumo cuatro porros! ¿Sabes cuántas horas llevo de juego? Más de cuarenta horas llevo ya O sea Ya de loco Stranger Things 4 Every ending has Rewinning No sé lo que es, pero 003, tiene pinta De que en marzo Se viene Stranger Things 4 ¿Te fumas cinco porros? Te fumo cuatro porros No, no, cuatro No, cinco No No me apetece cinco ¿Tos por el culo? Vengo Ahora pone Juki has banned Of Twitch For palabras groseras Quiero ver cómo se escucha ¿Se escuchará bien? Hagan sus apuestas Vale Ah, se escucha de más Vale, se escucha el juego Vale Bueno, seguimos Level 37 De eso hoy Ahora mismo ¿Esto qué es? Eh... Nada No me dan nada Me apetece fúmame un poco Abrir por cinco Me apetece fúmame un poco Poción superior ¿Esto cuánto da? 45% Me apetece fúmame un poco Tiene probabilidad de 100% De eliminar el defecto No Vale Esto Lo voy a abrir por cinco Así Los porros que te has fumado Vale Ahora Diario de misiones Guía Esto ahora mismo Vale, me quedé ya aquí por algo No me acuerdo por qué Pero por algo me quedé aquí Por Greston ¿Esto eres gilipollas? ¿Qué te pasa? Te meto dos hostias Dame el móvil A ver cómo se te escucha a ti Vale, me quedé allá aquí por algo No me acuerdo por qué Pero por algo me quedé aquí Por Greston Vale, se te escucha de puta madre Erico Me fumo cuatro porro Vale Vamos a ver si tengo para comprar algo Oye, mi niño ¿Qué? Igual En verano voy pa' Madrid ¿A qué? ¿Vienes tú aquí? Yo A cagarte en el baño Ya te lo hice Nadie te quiere aquí ¿Te enteras? Yo me quiero ahí Vale Yo te esperaré aquí Con el culo abierto Joder Qué pedófilo O tú Yo no soy pedófilo Yo soy menor Bueno, pedófilo Pero al revés ¿Has visto que he hecho caer Intel Uh, Intel Item level 1000 O sea, tú eres pedófilo Y yo soy Olifodep Olifodep Sí, exactamente ¿Qué hago con la manzanilla? Llévasela a Enrique Enrique Pastor Concejal de juventud Y tiempo libre Es tiempo libre ¿Por qué me sigue marcando Federico? Por el culo, Teránco Ah, otra vez hablas con Enrique Ahí Esta misión en secundaria Es un La polla Porque te dan De a mí de experiencia Por hacer literalmente Nada Jamir 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 está aquí Este se llama como tú Pero se escribe con J No con Y 10.000 por hablar con Jamir Está roto Literalmente roto ¿Qué gana estoy? En el 1 Está saturado Me voy al 4 Que no tiene a nadie Que luego me roban Hijos de puta A la cazón Sí ¿Por qué? A la cazón Pues voy por aquí Sí, porque para ir por aquí Le van a dar por el culo Ahora vamos Vamos ¿Pero qué hace aquí Unior? Anda, un gay Ahora tengo que matar al demonio Toma Y te fumas 5 porros más ¿Te enteras, puto demonio de mierda? Pues ya está Me cago en tus muertos Pero vamos ¿Pero tú eres gilgayas o qué? Pero vamos ¿Qué te crees que eres? ¿Gallego o qué? No ¿Pero entonces qué polla hace, puto catalán de mierda? ¿Eh? Ya te vago ¿Por qué? Yo no soy vago No, son mentiras ¿Cómo que no? Yo no soy andaluz ¿Cómo que no? Es broma Y muy orgulloso de ello A mí la menos no me dicen andaluz de mierda Es broma Ah, ah, ah Que me matan Hijo de puta Tío, tengo la boca dormida ¿Qué cojones pasa? Tengo la boca dormida Y yo No me van a dejar ver el rastro de sangre Y la puta vida, tío Daros quietos ya Hombre Dejadme ver el rastro de sangre Hijo de puta Gracias 76.000 De experiencia por ver un rastro de sangre Mira, de loco Es una pena Que no Ya, on Vuestra puta madre Toma Calla ¿Qué pasa? ¿No me ves en directo o qué? Eres un moderador super malo, tío Ya lo sé Te voy a quitar de mod ¿Sabes o no? Sí Sí Ya la verdad El mod Quitadísimo ya mismo No te lo mereces Se lo merece más otra persona Que esté por aquí El primero que hable Le hago mod Te imagino Pírate Espera, espera, espera No, no, no Ah, ah, ah Mira, ha hablado un tal Erika Barra baja FNBR Lo siento Te he quitado el mod A ver, un momento, un momento No ha hablado nadie Gidipollas ¿Sabes cuando te metes tú en un directo Tú no ves si alguien ha hablado, ¿no? No lo sabes Verdad, ¿no? No lo sabes Cuál es que te quedas en el directo, tío O cobras ¿Quién en el directo? Pues quédate ahí Porque entonces No No mola Venga, hijos de puta ¡Guau! Lo que me acaba de dar este tío No sé lo que me acaba de dar Pero me ha dado muchas cosas Venga, venga, venga ¿Y eso qué es? Muérete ya, coño Ah, no se puede romper A ver esto Eh... Buah Me lo sube Pues ya está, pues esto Eh... Pues si no sube nada, puto cerdo ¿Y esto qué hace? Tío, me bajan toda la vida No, no quiero Tía ¿Qué? Mira el chat Anincio Cloca Aquí Que Pamela 10 kilómetros Anincio ¿Eh? Anuncio Ya lo sé Me acabo de dar cuenta Anuncio Cloca Cloca En vez de clica Jajaja Aquí que Pamela Ah, clica aquí que Pamela 10 kilómetros de ti Cazada quiere conocerte Por nada Habrá que clicar Chavales, clicar ahí Para nada os lleva un virus Que os piratea todo el ordenador Y me puedo quedar con él ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Un virus? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Alguno sí se come? Ni que fuéramos arqueros Ni que fuéramos arqueros Ah, bueno Que sois paladines Claro, os creéis mejor que el arquero Obviamente Ellos te pueden disparar de lejos Jaja Derrota Al diablillo de la guardia Vamos Anima a la vanguardia Cansada No quiero animarlo Destruye la torre de vigilancia ¿Dónde está la torre? Que la reviento Ahí está Eh Una semilla de bococo Se coge Todo A mí me apunto con que mierda eso Dale, hazme caso No Por favor No me fío Por favor, que yo he entrado No me fío No me fío Joder Vale, voy a entrar Vale Pero Voy a hacer una cosa No sé si se ha cambiado la escena Se ha cambiado la escena Sí, sí, sí Vale Voy a entrar Eres tontiloso Para esta gilipolle adentro Vale, no se ve Ahí Para esta gilipolle adentro A este tío tengo que aguantar ¿Tú te crees que yo puedo aguantarlo? Me dan ganas de matarlo A ti Tú que estás aquí mirando Te mato Solo estás tú y yo Y un Y un tío que he colgado ¿Qué coño hay? No pasa nada A la Kiri ese Le llenamos de amor El colorcito coreano es así, ¿no? No sé cómo es eso Esto es para Para fumar Ah, pues destruir la misma torre Ya ves tú Mira De una torta ¿Cómo veo los que hay ahora mismo? ¿Qué? ¿Cómo veo la persona que está en directo, tío? Viéndolo Y yo ya tenía uno viéndome Que tenía como 15.000 seguidores O algo así La verdad es que me da igual Tampoco te he preguntado Ah, vale Pues me parece perfecto La Kylie La Kylie estuvo ayer Erika FNBR también Y en todos los que estaban Los que están a hoy Estaban ayer No entiendo Pero no Pero no hablan Da igual Tienes que entretener Yo os entretengo Con el nota este de aquí Bro Ponte Ponte una máscara O sea Coge dos gomitas Y ya está Ya tienes una máscara casera Tu puta madre Tu puta madre Negando con la cabeza Es que claro Es que tú ahora lo ves Pero yo siempre estoy así Cuando dices Ah, gilipolleces Ahora sí lo ves tú Hijo de puta Pa matarlo Hostia, ¿cuánta vida tiene el orco ese, bro? Lo sé Un ataque, la verdad A la roca Claramente Sí, sí, sí Tengo un ataque de lobo Me voy de aquí Porque vamos Me estoy quedando sin vida No me he curado Cúrate Apoya a Azharan Me toco Ah, no Taqui al lado Taqui al lado Taqui al lado Apoya ¿Cómo te gusta apoyar a la gente? A mí mucho Uff Todo lo que tenga que ver Con pollas Lo hago Vale, vamos a ver Que me han dado Esto es más malo ¿Sabes cómo botella en catalán? Bottle No En catalán No en inglés Bottle No sé Dímelo tú Ampolla Pues cómeme la polla Ampolla Madre mía Cómo me gustan las cosas Que tienen que ver con pollas Hermanos, tío Son unos putos enfermos, tío Pero sobre tú, tú A ver si me ha salido Sobre tú, tú Muy bien, tío Sobre tú, tú ¿Qué? Shh, cállate Cállate No, por culo Recoge Las flechas falladas Cien flechas tengo que recoger Recojarlas tú, puto cerdo Hombre Si en una sentada Recoge 63 flechas La verdad es que Habéis fallado muchas flechas Putos malos Venga, vamos Venga, vamos Sí, porque la verdad es que Son más malos Y la Virgen Santa Ah, bueno Pues recojo Otra de las mismas flechas Venga, que os llevo 120 flechas Puto cerdo Que soy más malo Ahí sí, ya tiene ahí alguna Cago en Dios Que ahí no es Tonto Anda, voy a ayudar un poquito Anda, que os estoy viendo Apurados Anda, chaval Que te veía apurado Que eres muy malo Joder, que son todos más malos, tío De verdad Gabriel 10.000 de experiencia Vamos Muchísimas gracias Si sois más malos Normal que reúna tantas Apoya a Dimur Vamos a apoyarlo Ven para acá Ven para acá Dimur Que te apoyo Vale Esto no me deja Cogerlo ¿Por qué no me deja esto Cogerlo? Mejora De habilidad Es Esotérica Poner no puede Es una De mayor rango La que está Recolectando En este momento Qué mal Ah, vale Esta mierda está aquí, ¿verdad? Ah, no En esta zona ¿En qué canal me metió Que no hay ni Dios ahora? No sé Es que Está en verde Pero es que No hay literalmente Nadie Ahora mismo No me encuentro a nadie O sea, mola Pero Hasta un límite, ¿no? Vámonos aquí Me folla tu madre Y luego tu hermana Y luego le digo Más rana Los Ark ¿Sí? Vamos Tres cartitas Vamos a ver qué cartas Ahí Ahí Y ahí Que sean Del mismo mazo Por favor No son del mismo mazo Hijo de puta Y esto ¿Por qué no me la van? Ah, vale Que no la tengo A ver ¿Dónde está La que me han dado? ¿Dónde está La que me han dado? Me han estafado Otra vez Hijos de puta Y yo El servidor este Está medio muerto ¿Sabes? Si lo digo Porque no tiene cola Ya Si no entiendo Por qué no Gracias No se peta Como lo otro Pero vamos Que no sé Que más va Que se pete O que no se pete Prefiero que no se pete Y podés jugar ¿Sabes? Ya, está bien El padre Armel Hay muchos Que necesitan Tu ayuda Oh Necesitan mi ayuda Habla con Marilyn Marilyn Morron Madre mía La negra Hostia He hecho la N-Word Bah No creo que pasa nada Habla con el caballero Tolga Ah, caballero Tolga Gilipo ya Conner Pero si hagas un enano De mierda Que ha llegado el demonio Que era un pringao Diecisiete mil Este tío se está muriendo Vale, ahora tengo que irte allí Pues vamos Yo no sentaba Bien Easy peasy Muy bien ¿Y de verdad cuánto me importa? Cuatro pollas Necesitiva con Pregunta a pique Vale Venga A la carga A la carga de que pringao Pero si os he metido una paliza Pedazo de puerco Venga, hasta luego Ah, bueno Se están peleando Entre ellos Ah, amigo Vale, vale ¿Qué hicimos a un gilipollas? Y subo de nivel Madre mía Me fumo cinco porros Ah, nivel de lengo André que le den por culo Entonces me fumo cuatro Nomás Madre mierda Todo el personaje Del enco Vitarido cinco No, por favor Con el enco Vitarido cinco Voy a la tu puta madre Encuentra a Pike Joder Luego te he trocado Que soy Joder Y me da otra misión Joder Que pesado Pero bueno ¿Tú no te enteras Que yo tengo aquí Por aquí? Joder Que pesado Venga A chuparla No me jodas He usado La F Toma Por tonto No pasa nada Para eso está Para usarla Venga Vuelta para atrás Amigos Salvos Calvas Gente Poco pelo Te mato Nadie habla Habla Harry Que guapo Bonito idioma Quédate Con Trevi Eso es catalán ¿No? Has dicho ¿Eh? No Te cree guay O algo Sí A ver Jaja Derrota La Legión Demoníaca En el Campamento De Aserio Vale Otra tortita Quédate Con Painar Vale Pero si se va ¿Qué crees que hago? Para mí Unos pendientes ¿Suben algo? Yo creo que no ¿Eh? 34 Mentira No sube nada Que falso Y esto tampoco sube nada Me están dando casa Para el pozo Nada más ¿Para el pozo? Sí Para el pozo Harry Bebe agua Que pesado Que lo tengo sé Hidratate Voy Espérate No puedo ahora mismo Me lo digo el día En el que puse ese punto Vamos Pedazo de patada Voladora Perro Venga Chupadla Al God 8 Dale a la F Una polla La F ¿Qué hace tú? Esto Fíjate Mamá Mío La verdad Es que me gusta más La Q Que la F Vale Espérate Mira A ver Donde hay más gente Aquí Mira Todo muerto Ah vale El torpellino Exactamente El torpellino está muy chetado Está chetadísimo Más que la F La verdad Sí La F Es la que me voy a cambiar Ya mismo Próximamente ¿Qué? ¿Qué? Ah Que lo rompa Guau Nivel 37 Guau No Casi Casi Nivel 38 No te flipes Hombre Me estás quitando nivel Técnicamente Eres nivel 37 Así que no te estoy quitando Cuando termine esta misión Nivel 38 Ya Pero aún no la has acabado ¿Verdad? Pues ya está Dios Pesado Bueno Espérate A ver Que nivel Sí Cuando termine esta misión Literalmente soy Nivel 38 Patada voladora Rompe los huevos Toma huevo Te derroto los huevos Vale Es que me da este Vale Este me tiene que dar La gotocho Porque me trae mi de los huevos Madre mía Experiencia 2361 Mandada experiencia ahí Normal Con esos bailes Que me he marcado Pues Que pena Y no me lo suben Tío Puto anillo de mierda Impacto O no sé qué Otra cosa para el pozo Porque me quita vida Bebe agua Vale Ahora sí puedo beber agua Tranquilo Tranquilo No te preocupes No te preocupes Porque la tenía preparada Frequita Siempre Operativa Un poquito pan Pero no la acabo Porque seguro que le quedan Otros 700 puntos Para que beba agua No, la verdad es que no me queda Ah, no, no Claro Si no me ves Como va a tomar cada Punto Puto tonto Puto tonto Puto carne Jaja ¿Qué tengo que hacer aquí? Quédate con Hachi Hachi Puto niño de mierda ¿Qué puedes hacer aquí? Vale Toma Torta Ay Joder Me ha dado gasa con el agua Uy Con el caballito Pues ya me queda nada para la siguiente zona Para desbloquear el siguiente nivel Vamos Hijo de puta Me dejan hablar con el niño Me dejan hablar con el niño Coño Vamos Un cambio de carril Un cambio de carril ¿Qué vehículo tiene preferencia de paso? El vehículo A O sea, A El vehículo que cambia de carril En cualquier caso B El vehículo que ya circulaba por el carril C El vehículo que cambia de carril Se circula a gran velocidad La B La B, ¿no? Eh... Tiene preferencia El que ya está en el carro izquierdo Por eso la B Pero es que me ha creado duda Digo yo Tu cara en el directo Ha sido en plan ¿Por qué estoy haciendo otra vez El puto test? ¿Por qué tengo que hacer esto, amigo? Por favor, dímelo A ver Cambia el modo mantener Cambia el modo mantener Pues ya está en el modo mantener Libera un sinfín de puñetazos Durante un máximo de 5 segundos Y luego propina un golpe final Cuando se deja de propulsar la tecla de habilidad El daño se potencia hasta un 89% No está mal Ataca 4 veces con poderosos puñetazos Mientras se mantiene en su sitio Y realiza un golpe final Que inflige un 26% de daño al enemigo No me gusta Eh... El daño a enemigos inmunes Los empujones aumentan un 69% ¡Vamos! He aprobado el test ¿Cuánta ha fallado? Cero ¡Vamos! Eso es aprobado Sí, pero el test Eran de 6 preguntas Está subvenso Cambia el modo mantener Libera un sinfín de puñetazos Durante un... ¡Hostia, puta! ¡Qué! Un test de 53 preguntas Me cago en la puta Pues como son los test ¿Qué espera? No, un test son de 30 preguntas, Toto El daño se potencia hasta un... Su dao de mí como la mierda ¿Qué has dicho? Ni me he enterado Que un test es de 30 preguntas ¿Ah, sí? Sí No sé cuántas hice yo Si es a 30 minutos Es un minuto por pregunta Ahora Yo fallé dos preguntas Yo espero fallar las mínimas Para poder sacar Mentecosti Yo fallé las mínimas O sea, fallé Las máximas posibles Para poder probar No Ah, sí, claro Ya vas a fallar tres Y no... Claro, claro Por eso mismo Es hasta tres Es hasta tres Con tres pruebas No, con tres suspendes Sí No Que sí Que con tres suspendes, ¿no? En el de moto, sí En el de coche, no En el de coche también lo suspendes En el de coche, no ¿Cómo que no? ¿Qué van a hacer más guardas de las motos? No, el de la moto Si suspendes dos Estás fuera Porque es más peligroso Si vas con el coche, no El coche tiene que... Ah, que no atropelle a alguien Y te lo cargas, ¿no? Pero es menos probable En verdad, todo esto Me lo estoy inventando Te lo estás inventando muchísimo Sí, la verdad que sí Ahora vengo ¿Qué son? Trae Venga, que me lo cargo ya, coño Este tío es fuerte Oh, además ha costado Vale, me ha dado una mierda Espero que... Espero que me haya sueltado O sea, mejor No, esto no es mejor Esto tampoco, tío Me baja vida 53,90 Esto tampoco, tío Nada es mejor No me dan cosas buenas No me dan cosas buenas Porque eres malo Tengo que comprarla Tengo que gastarme el dinero No puede ser Pero claro Es que no me encuentro Ninguna tienda tampoco ¿Cómo mejor? No sé Las llamas de la forja Parecen estar apagándose Llevamos mucho tiempo Manteniendo las vivas Pues tío Enciéndela Echa los mecheros Yo que sé Nunca le he podido echar agua Si no se apaga Eh, 4.700 de vida, eh Ojo, cuidado Se dice pronto Se dice pronto, eh Hostia, eh Como cambia el sonido, tú Qué guapo Está bien roto Uaf Bien A luchar con un martillo Es onda más Flipado A luchar con un martillo Tonto ¿Cómo que no se enfría la forja? Si no la usa Se enfría la forja Punto Recoge Los guardabrazos De Herod Esto es lo que me tengo que cargar No lo grande Lo grande me importan 4 para allá Ahora mismo, ¿vale? Vale, pero me lo voy a cargar igual Porque soy así Madre mía Menuda torta Venga Chuparla Madre mía, te voy a matar Te voy a dejar vivir Bueno, no Te mato Ahí, ahí, ahí Va, va, va Va, va Que está rotisima Venga Y me da la mierda de poción Por la uso La uso Ahora vengo Hasta luego Vaya, vaya ¿Quién es el mujer? Claro ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo sabé a Luterania ¿Te enteras, puto tonto? Os salvé el culo Para tu padre A ti no te lo estoy diciendo Así que te callas Ahora Ay Que bien Así Está de puta madre, ¿verdad? A ver A ver si estás bien Bebé A ver Sí, así estás de puta madre Pídele ayuda A tu puta madre ¿Y dónde está este tío? ¿Dónde está este tío? ¿Dónde están los tíos? Ah Acá tengo que goblar para atrás Está muy bien Ah O sea Amigo Ah Que aquí pone lo que hay En cada sitio Interesante Interesante descubrimiento Amigo Porque yo no lo sabía Vamos a apagar otra vez Llanura Diorica 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 La que hay limino Vale Vale Vamos a ver A ver cuánto me dan de punto Me tiene que dar demasiado Porque me he trasladado hasta aquí Sí, tío Sí ¿Y dónde está Viso? Joder ¿Otra vez me vas a ir para allá? Ha vuelto a las flores Me tenía hasta los cojones De tantas vueltas ¿Me comentarás? No sé aquí El mensajero de nadie Eso coge una paloma Y la envía Puto tonto Tengo que poner música La verdad Porque Ha escuchado 4.720 de vida ¿Dónde está? Por aquí ¿Y aquí cuánto tengo? Ah Aquí solo tengo dos Vale Y esto es Minerales de cobre No sé dónde se consigue eso, amigo ¿Qué te trae? ¿Por a... ¿Cómo? ¿Le estás pidiendo a este anciano Que trabaje en estado de guerra? Claro, amigo Yo no Bueno, está pidiendo yo, pringao Otra vez Vuelta para adelante Vuelta para adelante Vuelta para atrás Vuelta para adelante Vuelta para atrás Tío Inventa el teléfono ya, por favor Inventalo Si inventara el teléfono Esto no pasaba Tentara Coño Estamos en 1820 No Antes Ah, bueno Pero si existe Existen los traslados A través de magia Que te trasladas Mágicamente Pero no existe un teléfono O alguna polla En la que te puedas Comunicar con otra persona De los dos Bacano Bacano Tengo aquí yo con un caballo A decírselo Y que se me olvide información Por el camino Que se me olvide información Que encima me cortan el culo Más de lo que está Más de lo que está Un Halrock ¿Y dónde está Halrock ¿Y dónde está Halrock ahora? Ah, que ha tardado en cargar Y tú Uf Me ha asustado Vamos a ver Halrock Queda 40 amigos Calvo 43 mil de experiencia Nada más que Puta madre Nada más que eso De experiencia, cabrón Bueno, voy para allá Está al lado Está al lado Recoge el equipo Mira, toca una guitarra Y te voy a otro sitio ¿Sabes? Tocando una guitarra Te puedes trasladar ¿Qué hago en la puta? Venga, gordo, enano Yo las fabriqué Se produjeron Cientos de armas De calidad En poco tiempo Y todo Gracias a mí Mentira Lleva a celular Lund Oficial De suministros Vamos para allá Lund Esperas Estoy llegando Eh, este tiene algo ¡Dámelo! ¡Pah! No tiene nada Solo un prospecto Que acabo de leer Y pone que Que si toman mucho Para acertar Sin agua Posiblemente Te tendrán que cortar La pierna O sea, bueno Pues ya esto ¡Yamir! Ahora tengo que ir con Yamir Me cago en la puta Yamir Me vas a hacer Andar más con tonto Yo fabriqué Yo fabriqué Yo fabriqué Las mejores armas Danles una buena pelea Guerrero ¿Y dónde está Yamir? ¡Escarles a estos demonios! Si está aquí tirado Encima Escucha Voces en su cabeza Se está volviendo loca Mi personaje Madre mía Si esto tiene Vale, posiblemente Esto me puedan dar Algo Vale, ahora sí Creo que la muchacha Quiere atacar a uno No todos Quiere ir con toda la tía Y no puede ser Ataca a uno O sea, ha muerto De fuego Vale, y encima No lo mejora Vale, ahí Vamos ahora Con el torbellino Bastante easy Vale, manda una hombrera La hombrera en teoría Se mejora Veamos a ver Qué hombrera son Esto no lo mejora Ni iguala O sea Y la hombrera Vamos La hombrera se mejora Vamos Joder Hostia Tu mecánico de confianza No Vale, este sí me da cositas Por favor Mejorame lo que tengo Joder Menudas patadas No me lo mejora Tío Espero que la piedra Al menos que me ha dado Este bien tocha Espero Pero vas a quedar Por favor Diosito Nunca te he rezado Pero Ahora te rezo Me cago en tu puta madre Me ha dado Cuatro pollas Esto no vale Para nada Y encima No puedo ni intercambiarlo No vale para nada Directamente No vale para nada Ya está Esto no vale para nada Avanzo Avanzo Y no me mejoran Los ítems Y como Coya Como coño Quiera que yo siga avanzando Si no me mejoran los ítems Ahora Tendré que ir No sé A la mazmorra Después de esto de aquí Y a lo mejor El tío Pues Necesito Tengo 170 Necesito 200 De 3 level Y ahora que hago Me ponen 4 porros Pues no puedo Vamos a ver Que hace aquí El festivado de la demencia Demencial Imparable Me creo ahora Lo imparable Echad un vistazo Al carruaje Vale No puedo coger mi caballo Venga Su mecánica confianza Ha llegado Ha pinchado Ha pinchado Un rato Un rato Tres horas Por lo menos Para cambiar una rueda No se preocupe Claro, claro Soy el mecánico De confianza Mira, ya te lo he arreglado ¿Has visto? En marcha Ha hecho llegar yo Y te lo arreglo Su mecánico de confianza Aquí Para todo lo que necesitas Se le pincha la rueda Yo se la arreglo El caballo tiene hambre Yo le doy a comer El caballo está ciego Yo se lo curo Le doy Unos nuevos ojos Que pesado, ¿no? Anda Míralo Si está el Joker Mi pana Está el Joker No es mi madre No me hagas esto Una vez pongas Cinemática Cuando ya iba A full de plomo Para reventarlo Encima no me la puedo omitir ¿Qué ha pasado? Hermano Pero que vaya es esto Estoy muerto Pero míralo Míralo Si está tochísimo Míralo esos pectorales Esa tableta Hermano Estoy muerto Mi personaje no puede 170 interlevel Necesito por lo menos 300 interlevel Muerto Eso Es como la película De Spiderman ¿Sabes? No, no Esto es como la La de La de Marvel La de Los Vengadores Pues guap Más o menos Anda, ya está aquí Eri Pidazo de game Ya llevo aquí un rato ¿Ah, sí? Sí, tío Solo que no abro ¿No abro? Yo tampoco me abro Tu culo No dice lo mismo Métemelo todo ¡Aaah! Pidazo de guarro Este 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 sí que me va a abrir el culo ahora Así me lo va a poner Joder Mira Este ¿Dónde va? Dime Aquí estoy No No quiero No quiero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú con una espada y 800 minions? No puedes No puedes No puedes Estás muerto Si vas tú solo estás muerto El Tyrant este Seguro que es Tyrant, ¿verdad? Pero tío Pero tío Si me están lloviendo los monstruos Madre de Dios Chaval Aquí tengo que usar la F La G La Q Y tu puta madre también Ah, que me he quedado sin energía Me he cago en la puta Mira, venga Puñetazo, puñetazo, puñetazo Pa, 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 pa A ver si esto es fácil Mira Pa, pa Necesito nivel experto Aquí Nivel experto aquí, por favor Te lo he dicho Iba a morir Se veía a venir Se veía a venir Era el tonto de la peli El que siempre muere El tonto que siempre muere Y esto A mí no me hace falta en cuerda Yo Yo Con salta Llego ahí arriba Donde tú me digas, bebé Pero mira como se ha quedado enganchado Por favor Pensaba que era mi voz No me lo creía No me lo creía Digo, menuda voz Desplázate Ala Mira, da igual Si ha reventado la gente Me cago cuatro porros Pero como coño Va, esto El tornado este Está rotísimo Y podéis decir lo que queráis Pero el tornado está roto Y esto también No te preocupes Allí van los refuerzos O sea, yo nada más Porque sois todos unos putos parque Las de mierda Os estáis dando cuenta ¿Verdad? Malísimos Porque si no es por mí Luterania No sería luterania Estaría gobernado Por un puto demonio De mierda ¿Sabes o no? Ya está No hay más que decir ¿Ves? Si es que me los cargo Yo todo Los refuerzos Solo he llegado yo Me lo han dicho a mí Por el walking Nada más Mira este Dos tortitas Dos tortitas Very easy Si es que no me han quitado Nadie vida No me he curado No me he curado No me he curado Mira la vida que me han quitado Nada más Tío, en serio Que sois cinco No podéis contra un puto nota De verdad En serio Salva la muralla izquierda Estamos jodidos amigos Uy Me iba para otro lado Fracasos y la mulla se caen No se va a caer Usad los cañones Y defended las almenas Ah, que activo el cañón Hostia, que guapo ¡Ahí va! ¡Ahora voy con un cañón! ¿Hondo? ¿Y la R para qué? Ah, para bajarme Yo no quiero bajarme Yo quiero seguir disparando Hermano Míralo Me van a tirar la muralla ¿Verdad? Sí No, no me la tiran Estos son unos paraguelas Mira, 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 mira Mira cómo cae ¡Bumba! Aquí Venga, reventa Al hijo de puta Estáis todos muertos La vida está en recuperación Claro, claro Pero Si han muerto todos Vamos a pegar Coño Ah, porque cañón a la derecha Que hay que reventarlo ya Puto tonto Venga Tengo que venir yo a reventarlo Puto cerdo Claro, bro Porque eres muy bueno Obvio Buenísimo Eres pero tan bueno, tío Que te has follado Anda Que tiene más cosas ¿Cuál es la explosión crítica? Ah, esa Ah, no La explosión crítica Esa Vale, vale Que soy gilipollas Vale, esto no vale para nada aquí Ahí Ah Estaba tumbado, ¿vale? Y ahora se ha levantado Dos segundos le ha costado levantarse Venga La explosión Ahora, ahora, ahora Va, va A tomar por culo Te vas Y otra vez Y otra vez Y aparece otro No le he dado eso Venga, chuparla Otra más Otra Bien Ahora la he Rescata al padre A los niños Y a su puta madre Pero, ¿por qué siempre tengo que? Y encima no me dan al caballo Si no lo hago yo Nadie se salva La mitad de la pata no valió para nada Tío, venga Que si 800 No padezco en uno Es que me cago en la puta Evacuad a los civiles primero Mantened la posición Cueste lo que cueste Si, amigo Si 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 No ha ido muy bien No ha ido muy bien No ha ido muy bien eso Ahí estamos Mira, vamos a salvar a todos Vamos aquí todos Y a chuparla Y a chuparla Y a chuparla Mira, que están muertos No Retirate No ha ido muy bien asiste No ha ido muy bien asiste No, no ha ido muy bien asiste No, no ha ido más asiste No lo quiero No hay nada ¡Muerto! Vale Soy unos notas Venga, que voy yo solo y me los cargo Mira, los vengadores Con el escuadrón suicida Me lo he inventado muchísimo Arrogante escoria demoníaca Luterania es mis huevos Te enteras, puto tonto O sea, si no es por mi Luterania no vale nada El Zairi estaría muerto El Gárgame sería el demonio Porque no se hubiese salvado Gracias a mi Ya está Mira Dos patas Mira, otro No, te voy a dar las patadas al aire Vale, aquí no hay gente Tenemos que irnos de peña Aquí no vamos a estar Cabrones Venidlo para acá ¿Esto se puede romper? No Vale, la gente está por el otro lado Me he equivocado, me he equivocado Perdona, perdona Perdona Mía culpa, mía culpa Soy una diosa Pero tampoco sé todo Vamos Hijos de puta Será Mata A los demonios ¿Vale? No pluralizan las cosas Que son individuales Hijo de puta Os lleváis todo el mérito vosotros Y no os lleváis el mérito vosotros Cualquier puto dios soy yo ¿Te enteras, puto tonto? Pues ya está Me cago en la puta No tenía ni un ataque Bien, bien, bien Vale, bacano Patadas voladoras Y puño Vamos Y esos rayos ¿Quién me está quitando el poder? Toma, tonto ¿Y esto? ¿Y ese dragón? No sé yo que están Andando jugados de trono Mira el dragón Kalesi ¿Dónde está? Ven para acá, Kalesi Muerto Vine vuestro dios A matar a gente Vamos Vamos Bien Fácil 1025 La última torta Está roto Todos muertos Y tú también Menudo bajón de FPS esto De 100 a 30 Un segundo Mi caballo Debería haber venido antes Sí, gordo Te has perdido la batalla, tío Agradezco que haya venido Y punto Claro Estabas comiendo, ¿verdad? Hijo de puta Estabas comiendo el pollo de todos Se ha despejado el castillo de demonios Hostia, y la boda que le han puesto al tonto ese Oh, seria El padre Armel ha desaparecido Otra vez desaparecido Gargamel Estaba a mi lado ¡Ser Harlo! Venga, ya está aquí Gargamel Convertido en un demonio ¿Verdad? ¡Argamel es un campamento enemigo! Estaba claro, estaba claro Contra el Joker Está luchando contra el Joker Y nosotros aquí Sin ver las risitas Somos tontos Vamos a poner risas Venga, prepara los caballos Me tengo que llevar yo todo el mérito Nosotros también El escuadrón suicida también se... Aquaman Ahí va Me acaban de follar Vamos a salvar a tu amigo ¡Oh! ¡Qué caballo más guapo, hermano! ¿Y esto? Espero que me lo den Por favor, que me lo den No me lo van a dar ¡Ah! ¡Que me lo dan! ¿Y dónde tengo que ir? ¡Ah! Que me he equivocado de sitio Típico del Capricornio ¡Ahí va! ¡Que corre! ¡Ahí va! ¿Esto qué es? ¡Ahí va! ¡Qué guapo! No salto No reviento Por Dios Que voz más ridícula Le han puesto al pobre ¡What's your ball! No te preocupes Que yo sigo adelante ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ay! Por aquí no puedo ir ¡Joder! ¡Lo follen! Ahora tenemos que dar Turbolton ¡Hijo de puta! Menos más que se le carga rápido ¡Toma! Esto es ni me atacan Porque falta que los reviento Son listos ¡A tomar por culo! Este cabello está todo roto Rotísimo Asesina a monstruos ¡Vamos! Normal Si me lo estoy cargando todo Ya espera Que menos Me van a decir ¿Y por aquí qué hay? ¡Os reviento hermano! Quita, quita Que aquí viene El MDLR ¡Toma! ¡Vamos! Mira, no lo voy a matar más Porque no me dan ni experiencia Ni me dan nada ¿Y para qué coño lo voy a matar? ¡Son muertes en vano! ¡Vamos! ¡Todo muerto! ¡Vamos! 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 Ni a ti te voy a matar yo personalmente Por tonto Pero cuánta vida tiene este hombre Vida infinita Ah, que tiene vida infinita Encontrad y rescatada Al padre Armel Pero para qué quería desaparecer la barrera Si el padre Gargamel está por el otro puto lado ¿Para qué coño quería la barrera? Puto tonto Venga, ya os he hecho una ayudita Os veo apurados, amigos Ya hemos salido más Porque el padre Gargamel Está en apuro Si no, yo Gracias por esas bombas, chavales Vale, ya ha llegado el padre Gargamel Tremenda polla tiene que tener Claro que sí No, el caballo, no Lo han roto el caballo No, me lo han matado el caballo ¿Por qué sois así? Me ha matado el caballo Hijo de puta Te vengaré, caballo Te lo juro que te vengo Espérate, voy a bajarle la solución a esta verga Tu máscara humana me da asco de ley ¡Qué aburrimiento! Pues toma, se acabó lo humano Sigue siendo un pringao el puto Gargamel Qué pringao Que se disperse la demencia Dispersaos Qué pesado el payaso, eh Qué pesado No llega a ser por la agua Y encima muere el agüita Se ha quedado sin agua Ahora me lo tomo de carga yo Como siempre Ah Que no sirve eso Está mi chancla, coño ¿Dónde vas, pringao? ¿Esto qué es? El ataque relapado Joder, tío No me deja cortar el ataque Ah, que me está Ah, que me está chupando Tío Tío, tío Por favor, para De verdad Venga Estamos muertos ya Estaba literalmente Fuera de la línea roja Literalmente fuera estaba Pero si tenía Si tenía El avance ¿Por qué no me lo da? Ah, ya desaparece, ¿no? ¿A cuál ataca? Ah, bueno Que tiene poca vida Facilito 34.000 de vida Todavía tiene el SA Ah Ah, que Que le asalta Por todos lados Odio a los dos Madre mía Como os he dado Por culo No, no Ese fue cuando No 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 seas malo Perro No seas malo La habilidad está en recuperación ¿Cómo van a estar en recuperación? ¡Hijo de puta! ¡Siempre está el payaso! No tiene gracia No tiene gracia Puto payaso Te queda gracioso Y no Se me ha duplicado la habilidad Eso sí Por lo menos Cinco segundos Por lo menos Venga Fácil No eres un rival Para mí Estás muerto Ahora mismo Te he abierto El culo No vale para nada ¿Cómo que no vale? Es el Joker ¿Qué esperas? Volveré Como nuevo Una polla Estás viejo Y feo El demonio Ha huido Pues claro Gracias a mí No Agárgame Agárgame una mierda Míralo Muerto Agárgame Eres mis cojones Vete con los pitufos Ahora eres débil Pero ¿Quién coño ha lio que es este? El demonio este le gusta chupar muchas pollas Siempre mata a los demonios ¿Por qué lo hace? Te gusta chuparle Te gusta la leche de ellos No puedes saber Te gusta la leche Se acabó el comandante de la legión de la demencia Y tú también ya mismo Tú y yo nos enfrentamos uno para uno Sin cabeza Están pisos picados Y están muertos 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 Ajá, pues no Ah, mira, ahí está el Joker El mini Joker Parece el bicho de Show Por lo menos 200.000 de experiencia Por lo menos me tienen que dar Como me den 80.000 Y hago la cruz A los juegos Solo digo eso Por lo menos 200.000 de experiencia Me tienen que dar He salvado ahora Al demonio de... Y no me dan nada Su puta madre Sí, yo soy un demonio Como tu puta madre 9408 de experiencia Y por salvar a Luterania ¿Cuánto? ¿Eh? Dime Debería haber ido A saludar primero Oh, claro, claro Observa el ambiente Cambiante del área ¿Qué me importa a mí eso? Oh, me han dado cositas 180 Item level esto Vamos Y esto 180 también Vamos Y la llave Que me la como Acabo de subir Tres puntos De item level Si, cárgame Se convierte en demonio No es el cura Que todos creíais que era Pues muy mal Tus huesos ya No dan para más ¿Dónde está la otra? Se ha quedado sin agua ¿Eh? Coño, que se me queda pillado ¿Dónde está la otra? Que se ha quedado sin agua La vi bañar en el río ¿Qué quieren montar? ¿Qué quieren este? Deja de beber cerveza Coño Mira la barriga que tienes Joder Habla con Gabriel Espérate Que tengo un montón de cosas Vamos a guardarla El pozo Uff Me estoy quedando sin espacio Uff Esto puedo ¿Puedo? Vamos, puedo Y esto me quita vitalidad Me quita, me quita No, esto no Esto me quita vitalidad La verdad O sea Lo que me quite Que vitalidad No Lo cambio Lo siento Tú no Porque tú no has hecho nada Yo sí Me lo he cargado a todos He salvado De la torre esta No sé cómo se llama esto Cállate tú Puta cerdo 30.000 de experiencia Nada más Me alomito Paso Y a la próxima cinemática No la vomito Lo juro Pa, 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 pa Ahora con Kito me acabo de hablar Ah, con el de la borrota Es la primera vez Que me toco con alguien Tan cabezo Anda, calla Pues me la agarra con la mano Negar ¿Cómo era? Yriega No, no, no Ay Pero si te acabo de negar Nada No Vale ¿Qué le estás haciendo? Tengo miedo ¿Acaso los herejes confesarían que lo son? Ya te he dicho Que no soy yo Fuera de mi camino Esto es una infección Como sean herejes Serán todos castigados Cosas de protocolo Apártate Cállate puto cerdo Yo vengo aquí a darte ordenar a ti ¿De entera? Es un triste peón Lo mire como lo mire Yo soy tu encargado Lo mire de comportarse de los sacerdotes de Zacria Es bastante extraño ¿Te enteras tú? No Pues ya está Susurra residente Que no voy a susurrarle a nadie Así que la joven dama Claro, claro Os está ayudando, amigos ¿Dónde está Azharan? Vamos por Azharan Es la de la torre Hay que hablarle Bajito Si no se asusta La pobre Vamos por allá Vamos a Azharan Sí Que te la meto por el chocho Vamos 30.000 y una carta A ver la cartita Por favor Que no sea RP ¿Y esto? Ah, bueno Esto era... Ah, bueno Esto era mío Me he hecho ilusiones Ilusiones tontas De verdad Mierda De la tienda ¿Y esto? Anda Una preciosa gema Imbuida del aliento De una estrella Aumenta de índice de éxito Acabado del equipo No sé por qué sirve eso ¿Alguien me explica Para qué sirve esta piedra? Porque no lo entiendo Se consume antes Que los objetos De otro filibre ¿Todo el equipo? ¿Ticlas setas? No lo entiendo Y como no lo entiendo Pues no lo vamos a probar Porque la verdad Si no sirve ¿Y esto qué hace? ¿Número de bonificación? No sé qué Eh... Más de carta caballero Bla, bla, bla Abri menos de carta Eh, no No me sirve Vamos a ver Inspecciona el pasadizo Vamos a por el pasadizo Que te la meto Y luego te reizo Vamos Vale, vamos a ver Esto es el pasadizo O el campamento Eso es el campamento Seguro El pasadizo Aquí te da un pasadizo Hermano ¿Y este? Se ha fumado Cuatro porros Míralo Madre mía Tío, deja de consumir Por favor Examina el camino Madre mía Este Un drogadicto Búscate al testigo No jodas que Aquí se ha fumado Cinco porros Por favor Sálvame No le puede hacer Cajo Este no Todo lo que te va a decir Lo ha alucinado Se ha fumado Cinco porros de marihuana Y no sabe Lo que dice Ni lo que ha visto Y una setita Ha visto una setita También alucinógena Y dice Para mí Vamos a alucinar Todos Consigue que Malick Te ponga al día Bueno, yo sé que Le voy a poner al día La cosa Está fea Le voy a poner al día Le voy a poner al día 22.000 A ver que pago en el caballo Ve a la cantidad Aullante Vale, esto es de la cantidad Aullante ya, ¿verdad? Ah, no Plaza de Esperando Esperando Ah, no Que ha costado Al croconius O no sé qué Poyas Nivel 39 Por el culo Se me mueve Se viene Se viene Nuevo nivel Se viene Nuevo nivel Tenemos que encontrar al resto Rápido Pero, ¿por qué siempre se te pierde la gente, hermana? ¿Por qué eres tan guapo como tú? Mira quién manda Al puto Gargamel Perdo Me voy con los pitufos Domina con declarar a Saturn Tremendo porro Jesucristo se llama Que el poder de Cristo esté con vosotros Vamos Vamos A vosotros os declaro infieles Y os mando con Satan Uy, me muero Defiende Con protección angelical Vamos Los ángeles vienen a por vosotros Infieles rameras Protección divina Para vosotros Amigos Que el poder de los ángeles Esté con vosotros Os voy a convertir a todos En cristianos Hijos de puta Bautizado Sigamos 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 Epicalo De lo guapo Que es Gargamel Mentira Más feo Más guapo Eso es verdad Al acantilado No tenéis Escapatoria Aceptad Al acantilado Muerto No podéis matarla Seria No podéis matarla Miradla Venga Gargamel Conviértelos Cristianos Una polla Soy Jesucristo Vamos A satisfacer La voluntad De los dioses Ejecutor Solas A la hoguera Brujas No Seria No me la matéis Por favor No 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 Han dañado Seria ¿Has matado a la que te gusta, Erick? ¡No! ¡La han matado! ¡La han matado! ¿Has matado a la guarra? Sí, a Seria. Se la han matado. ¡No! ¡La han cargado! ¡Se la han cargado! ¡Se la han cargado! Los inocentes serán perdonados. ¡Anda! ¡Pero si ese no tiene ni una flecha clava! ¡No tiene ni una flecha! ¡Ese tiene cuento ahora mismo! ¡A tomar por culo! ¡Que rápido se ha curado a Armel, ¿no? Se ha curado muy rápido. ¿Pero quién han matado a Seria? ¿Que no me ha dado mis 15 manadas de oro? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué eres malo? ¡No se regodean con los pecadores! ¡Gárgame por tu culpa! ¡Has matado a Seria! ¡Te veo a Corga! ¡Y hermano, esto no puede quedar así! ¡Gárgame! ¡No sirve para nada! ¡No has salvado a nadie! ¡Sólo mata a esa gente! ¡No vale para nada! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No te merece el tron! ¡No te lo mereces! ¡No te lo mereces! ¡Sólo me lo merezco yo! ¡Ya está! ¡Se convierte en el demonio! ¡Ah, ya estamos! ¡Convertido! ¡Y encima lo manejo yo! ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Buah! ¡Esto está rotísimo! ¡Esto está rotísimo! ¡Y vida infinita! ¡105.000 de vida! ¡Nah! ¡De loco esto! ¡De loco! ¡Erejet rameras! ¡Hijas de puta! ¡Vosotros matasteis a serio! ¡Pues hala! Solo quedan vuestras costillas ¡Pringao! Mira, hace un estufado de costillas más rico ¡Madre mía! Como tengo que este paso hasta allí ¡Me muero! ¡Es un famoso sacerdote del continente! ¡Sí! ¡Venga, muertos todos! ¡Hijos de puta! ¡Buah, chaval! ¡Venga! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No! ¡Sería! ¡No! ¡No aparezcas aquí! Así es como se mata Soy Jesucristo Convertido en Satán Y punto Pum Todos muertos Manocturn Te iba a dejar vivo Pero no Quiero ser sacerdote Baja, este personaje te ha roto Ojalá tenerlo No, si no me quita vida Ah, aquí encima Vamos a ver ¿Dónde está el puto tonto? Ven para acá No sirve nada Espera, si te quita como 100.000 de vida en un golpe Me falla mucho el golpe ahí Ahí estamos Están muertos ya, amigo Muertísimo ya Acabado Acabo, sí Te he arrancado el corazón y me lo he comido Las seis y media Pensaba que era las siete y media Me acabo de cagar encima Cargamel Señor Señor Es peligroso Los sacerdotes de Sacria ¿Qué pasa? Mataron a esos pobres ¿Qué pasa? Habrá ¿Qué pasa? Volvamos Armel No me conoces No sabes cómo soy en realidad ¿Cómo? No sé la cosa tuya Pero si lo es ¿Qué pasa si lo es? ¿Me da a matar? No Diferente Es Gargamel El yodo Los pitufos Parece que Necesitas un sitio Donde esconderte Ah, que ahora se ha vuelto malo Armel Ven con nosotros Mira, esa mirada Esa mirada Es de decepción Decisión total Armel No puedes quedarte con los humanos Pues claro que puede Sabia decisión Armel Decepcionante Armel Decepcionante Pero ¿Dónde vas? Pedazo de tonto Que tú no puedas entrar por ahí No se ha dejado Amigo No se ha dejado Lo siento Alguien te lo tenía que decir Porque estoy viendo que no te está dando cuenta Amigo Lo siento No he podido parar Armel No me he dado cuenta de todo Amigo Tampoco lo iba a parar Porque es tuntísimo Está claro Está claro Habla con Hijo de puta Hijo de puta Me quedan 11 niveles 12 12 niveles Soy gilipollas Catedral 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 de cadran Uy Me he acercado demasiado Pero mira que guapa Que pesado Que pesado Que pesado Solo sabe decir eso Tío pesado Vamos Zairan ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás amigo? Ya Ya aquí Ahora mismo Ya he hablado con Sir Calrock Sobre Armel Si entiendo Entiendo Completo Subo de nivel Nivel 39 Por el culo Se me mueve 137 mil Puntazo Madre de Dios Me fumo tremendo por robo La S Vamos a subir la S Movilidad La distancia de movimiento El ataque cargado aumenta a 3 metros El número de batallas Ataques de batallas rápidas aumentan 100% Atacar a un solo enemigo El daño inflige No Vamos a hacer este Este me ha volado Este me ha volado El número de batallas aumenta Vamos Y esto Bolsa de viaje Vamos 125 Me ha subido 5 Pero bueno No pasa nada Y esto Vamos Sube el anillo El anillo de poder Y esto ¿Qué es? A ver Teo Habla con Jalup ¿Dónde está Jalup? Amigo Está ahí ¿Y esto? ¿Dónde está? Entiendo Nunca he estado ahí Vale Vamos a lo primero Habla con Jalup ¿De afuera? Tiene preferencia Jalup ¿Qué? ¿Te crees más guay? Pues no Pues sí ¿Algún problema? Pues no No es que he gritado Vale Y no se me ha escuchado Y mi abuela ha entrado Diciendo ¿Te pasa algo que has hecho? El caso es que tu abuela y yo Hemos dicho Toda la vez ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Hostia puta Estoy muerto Hermano Hoy he ido a piscina ¿Y para qué he ido a la piscina en invierno? No A la piscina interior Una asignatura que tengo Ya, broma Ya lo sé Tonto Me salto la cola Jalup Escuelame Estoy muertísimo Hombre Es que nadar No, pero es que Nadar de espalda 200 metros 8 piscinas No, no Que me refiero Que nadar Que eso Se te pone el cuerpazo De lo duro que es El que tengo ¿Qué ire esta tarde? Ya está la abuelita ahí Hablamos con Teo otra vez Vamos a ver qué me ha dado Vale Ah, va a abrir eso Hostia, espérate Los puntos Y tardo menos Eje ¿Cómo se abre todo un tuero? Era alt, ¿no? Ahí Vale Ahora Inventario Nada Aquí Grabado Pues eso Nadar 200 metros En 5 minutos 200 metros De computador Madre mía Y yo lo he hecho En 3,59 Por eso te mueves Es que Mi niño No, coño Pero, joder Me cago Normal Y luego nos hace Hacer 50 metros En menos de un minuto En plan a full A fuego Así os ponéis Chavales Después de hacerlo De los 200 metros Así os ponéis Cabrones Mazadísimo Tampoco es que haga mucho Hace espalda Pero no pectoral Y todo eso Dorsal Dorsales Y eso Bueno, pero ponéis mazo Coño Como estoy Vamos, joder Te damos por el culo ¿Qué pasa por aquí? Habla con el Con la noble Irene Irene Tienes pene Tienes pene Y no sé qué más Pero Se lo mete Oye Irene Oye Luego jugarás algo Que no sea El Teniendo en cuenta Que en media hora me voy Pues ¿Cómo que en media hora Te vais, oh puta? Al gimnasio, hermano Hay que ponerse fuerte Coño Un día de descanso No hay ni un Me lo tomé allá De descanso Eh, mentira ¿Verdad? Mentira ¿Verdad? No fui al gimnasio Mentira Calla Es que Nadie se entera No se lo voy a contar A tu nadie Se entera, se entera No, no, se entera No es tonta Bueno Depende Tu puta madre Cabrón Levantala tú Cerdo Bueno, me voy a poner esto Y así tengo un caballito Mejor Animar Que pereza No quiero animar Pero bueno Tengo que hacer No quiero animar 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 Joder, no hay ni uno en directo Putos diris Que no hacen una mierda Hijos de fuma Vamos Vosotros muertos Joder, pero ¿cuándo se va a acabar Esta misión de mierda? Cuando te calles Ya me he callado Vale, pues se ha terminado No No se termina nunca ¿Por qué no se termina nunca? Porque es demasiado bueno Te lo sé Venga Vamos ¿Con quién más tengo que hablar ahora? Joder Planta un árbol Si quieres planta un pino ¿Y dónde está la mansión? Me cago en la puta Que encima me toca viajar otra vez Estos son tontos Ah, claro Si Si está ahí abajo La Abajo a la derecha Estaba la mierda esa de viajar En la llanura de Yorica Voy a llorar a Yorería Joder Hostia Diorica 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 Por favor ¿Alguien quiere hablar por el chat? No ¿Alguien quiere hablar por el chat? Por favor ¿Alguien quiere hablar por el chat? ¿Alguien quiere hablar por el chat? ¿Me entera? Es verdad Y por qué tiene que ser Any of you Y no el Porque es Alguno de vosotros Someone Que me he equivocado ¿Alguien quiere hablar por el chat? Por favor Por favor Por favor Es broma O sea No es broma Es broma Pero si quieres no es broma ¿Sara? Si quieres ir Si no no Si quieres No es broma Si no quieres Era broma Joder hermano ¿Dónde estaba allá? Todos estaban haciendo la misma visión De gilipollas Tremendo porro Pues La furia relámpago Es lo que tengo que mejorar ahora Es si me compro Cinco libritos Bueno Me dan cinco libritos Con eso De furia relámpago Tiene que ser A ver El furia relámpago Ah no Pues no Me lo inventa muchísimo Bueno No sé Esto mismo A ver que no sé No sé si esto lo tenía ya hecho La verdad Y como si es gilipollas Si no tengo ganas de mirarlo Pues lo hago y punto Buah Fácil Claro, claro Rascame la espalda Tío Me pica Por favor Claro, claro, claro Y si me rascan los huevos Porque me pican un poco Jefa de Estixia Pues está un poco mal ¿Dónde se van a acabar estas misiones? Qué pesado, eh Estás pesadito Vale Veamos Ah, que todavía No, no Se ha quedado pillado Ah, que esto Primera No, no O sí No tengo ni idea No 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 es verdad No Enhorabuena por ser de nivel ¿Qué nivel ahora? Es decir, el personaje Nivel 35 Te fuimos un tremendo porro Yo soy 40 casi Busca rastros Yo me voy a agua Porque no puedo ni hablar ya Se me duerme la boca, tío De comerte tantas po Sí No te lo juro Se me duerme la boca Y hablo raro Vean, la R No la puedo pronunciar Buenas veces Y la boca Como La R No la noto Frico gilipollas De verdad Entonces pues Con el agua Se me quita un poco Ah, el culo Cuadrado Se me está poniendo Estar sentado ¿Qué ha pasado? Pero ¿Tú eres gilipollas O qué te pasa? Sí Por nada Aquí no será Tonto Se me ha bugueado Se me ha bugueado No me jodas No me jodas Se me ha bugueado No sé O será así No tengo ni idea Ausente Ahora sí Con tu puta madre Nivel 43 210 De item level Pero si soy yo Casi más que ella Que pringao Que pringao Joder Otra Prueba a llamar A la puerta Ah He escuchado No te voy a escuchar La historia La verdad Y me da la misión Es que he pesado Encuentra A Escilia Ahora vengo Vale El Cilio Está aquí arriba Mándose Un tremendo Bukake Me encuentro En el Cilio Que ha desaparecido Pero vamos a ver Si estás hablando Con ella ahora mismo ¿Cómo coño Va a desaparecer? ¿Me lo explicas? Venga Saltito Ah Cao tú en cementerio Hermano ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué coño Es el fumar En el Tartip? Mira Una Semilla de Mococo Vamos Uy me he cagado Digo ¿Es donde va? Oh Bonitas vistas Amigo Bonitas vistas Venga Fuera Coño Coño Le he dado otra vez Al mismo Que habla con ella Coño Vale Otra vez ahí No sé La puta Ya niño Ahí se ha metido Con el ojo Poción Mejorada Ah coño Coño Solo metió con el ojo Ya está Y eso que no hay Viento ni nada Pero bueno Desentierra Ajo negro No sé Si existiera Ajo negro Tremendo Tremendo Que me has traído Una buena Polla Te he traído Normal que no salgas Con esa oreja Que me lleva Hija De verdad Negar Aquí Y Negar Dos Pollas Te doy Teófilo Eres tonto Habla con El anciano Vamos ¿Y tú Un anciano? ¿Dónde Te doy Un anciano? Me da otra misión Más Que pesado Es Bobo Que no Para darme Misiones Que no quiero Misiones Primera Intención Vale Esa es la misma ¿No puedo mejorarlo? Pues vale ¿Y esto Sin estar aquí? O sea ¿Dónde está Rateo Tío? Que pesadilla Tío De verdad No por el bolso Tío Tío Todos los cojones De viajar Y de su puta madre Teo Me tienes harto Otra El dominio De Borea 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 Mi ojo 40 FPS ¿Dónde va? Canal Canal 1 No No Oh claro Amigo Depídete de Marilyn Por completo ¿Por qué? No quiero Recubra el libro No se quede Yamir Entrará el libro A Marilyn Marilyn Monroe Por favor No te vayas Joder No me puede dejar así Yamir No te vayas Fuera A mí A mí Es un Valpozo No valen para nada F5 Vale muy bien No importa Cuatro penes Al fin He acabado Para que me den Nada Tengo que estar allí Vale Al menos No me iré muy lejos Voy a acumular Los libros Estos Y así Cuando pueda Hacerlo Tengo 20 libros Claro no Mente de tiburón Chaval O sale mi nivel De los arcas No sale ¿Verdad? Que mierda Creo que no No entiendo ¿Por qué no sale ahora? Allá tampoco salía Y es totalmente Incomprensible La verdad Qué canción Más chula Bien Me dan un barco Vamos Se vienen Se vienen viajes Por todo el Atlántico Vamos a ir A las Maldivas Y no sé qué Las Maldivas Hay por ahí muchas Si no las manan Acercamos a Ibiza O a Tenerife Y punto Te damos la bienvenida Campeona real Venga Saludos Uy Bien Vamos a poder comprar Ítems Vamos No Por favor Que me sube El nivel Guantelete A 220 Tremendo porro Se están fumando Me lo compro Obviamente Amigos Muchas gracias Por este guantelete Y si te vendo Los guantelete Este Qué pasa Me da la mierda Vaya mierda 182 Item level Vamos No Por ahora no A mí no me hace falta Ningún arreglo Pedazo de puerco ¿Te enteras? Que no tengo cartas Que mandas Tonto Qué pesado Ni yo a ti Pedazo de maricón No A tu puta madre Que me la digas Follas Hijo de la gran puta Te enteras ¿Te enteras? Eres la cancion Que se le otorgue Un barco real Al portador De esta misiva Sí Lo soy ¿Te deja de gritar Pedazo de puerco? Joder Que pesado Sí me gusta Aquí no hay nada Vámonos Vámonos Tío Tío que le da la G Qué pesado Que no tengo cartas Que no os escribí Vamos Misión secundaria Vamos a romper la espalda 22.000 experiencias Bien Consigue la comida Ya voy Ya voy amigo Olda por favor Tú que eres tan guapa Y bella ¿Me puedes dar la comida? Gracias Es por tu amiga Ah no Que para dársela a los gatos Oh Qué bueno Míao 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 ¿Ya? Joder Le ha costado Muy bien Eres muy buena Samaritana Ay no Y ahora tengo que coger el pescado ¿No? ¿Por qué hace eso? Gracias amiga Te dije que Dios te lo iba a pagar Pues te lo he pagado yo Echa un vistazo a la máquina abriada ¿Y cuál es la máquina? Qué pesado Que no Eh ¿Dónde está la máquina? Ah que está aquí Encuentra mercaderos del país Vamos Eh ¿De qué Crez que soy? Tener pinta A ver Pues de Artetine Exacto Dios Voy a echar una apuesta Que hoy me toca seguro Coño Venga A escribir Sí A tu madre Pues quiero un barquito ¿Qué? Que has decidido darle este barco a la campeona Anda Que timing He esforzado en el barco porque pensaba que era para el rey Pero no voy a desobedecer una orden Acompañadme Vamos Me dan un barco Me dan un barco Bacano Que pena que se lleven esa belleza Me la llevo yo No se la lleva nadie más Solo yo Me sale que estamos ocho personas viendo el directo y solo me hace recuento de cuatro Twitch eres lo mejor Lo mejor que he visto Un barcazo increíble hermano Hablas con el carpintero A mi me sale que tienes cuatro en los dos lados Si pero te metes en En la herramienta del De los moderadores A ver Te sale abajo a la derecha Te sale como una espadita Al menos en el PC Si Te metes ahí Y ya te salen los usuarios que están conectados Usuarios del chat ¿Dónde? Y yo pues ahí te sale Ah vale ¿La has visto yo? Si Me sale en ocho A mi seis Bueno Pero antes salían ocho A lo mejor se da conectar A que no Termina el barco Tu puta madre Gracias ¿Has venido a probar el mejor grog de puerto del oleaje? Exactamente De la Por comida ¿Ah si? La pirata más famosa No mames Hablando con un borracho Porque siempre dicen la verdad No la verdad que no Obvio No sé lo que te crees Pring ¿No? Uno también Habla Guarro ¿Te interesa la piratería? ¡Hala! ¿Sabes de lo que hablas? ¡Ay! ¿Dices que los piratas Están robando materiales Para construir barcos del puerto? Esperen mover Vos ridículo ¿Qué hace aquí? Vos ridículo Vamos a poner lo guarro que soy Cerdos El zorro negro El tablón de la plaza Vamos para allá Que no tengo cartas Que no se escribí Pues ya está Todos los tablones Me los he recorrido Para que no me den mi barco Quiero mi puto barco Ahora Ya ¿Piratas has dicho? Sí, piratas No mames Si la pirata soy yo Sontera Quiero ser la pirata Te entera peluca Te entera peluca Era una noche No, muy liado Era un domingo La tarde Fue los poches de choque Almacén Que hay en almacén Para que me tengan que cargar Madre mía Pedazo de almacén ¿Cómo se ha tocado esto El almacén? Flipas Si hay una casa Sin chica A folla toda Toma Salami del bueno Madre mía Pedazo de patadas Me pica la cabeza Por falta de la Mala Me quedo sin voz ¿Habéis visto alguna vez Un tornado dentro de una casa? No, ¿verdad? Pues ahora sí ¡Vamos! Ala Mira una flecha Volando ¿Qué ha pasado? He echado un vistazo A los materiales Ah, vale Soy gilipollas Informa Carl Morontó Sobre los piratas Lo mismo Y todo lo que han robado Lo robo yo Lo re robo Y me lo quedo yo todo Ya está Por todo el oleaje Quiero este barquito Bueno, pero Que esto me lo arreglen Que es muy feo Esta vela la quiero nueva Mejora la resistencia Recupera la energía ¿Sí? Vamos Demon a la de ormeda Buah Solo por destruir esta mierda El martillo pesado De lo que parece Vale Ahora me voy a buscar Tremendo poción Viejo No sé qué Rompe la roca Vale Ah, claro Es que estaba rompiendo Con un pico de De plata Y se lo podía picar Con un pico de diamante Claro, claro O sea, de hierro Mira el diamante 52.000 puntazos Buah Y 50 de oro Tremendo porro Una visión que dura Literalmente Dos segundos Y si me está Dumbiendo la boca No puedo hablar Calz ¿Los piratas roban Materiales de barco? Sí Y yo también Pues Obvio Vale Hablar ¿Dónde está Blas? Eh Aquí Pues yo mira Soy la que te va a abrir el horto Y te va a meter el puño hasta el fondo Y luego lo va a abrir Así ¿Me has enterado? ¿No te ha quedado claro? Sí No Ah, que no te acuerdas ¿Que era una broma? No Pues claro que tengo mal humor Hijo de la gran puta Sobre todo si lo estás viendo Con un puto borracho de mierda Colmillo negro Venga ¿Y esta? ¿Quién coño es este? 281 50 de nivel 50 y solo tiene 281 del item level Buah Menudo pringado 3000 de vida Pues que pringado 3000 de vida Hasta yo tengo más Habla con Dicop ¿Y dónde coño está este ahora? Vale Zona nueva Se viene Se viene Zona nueva Veamos a ver Que pasa Este va a ser mi barco Es un honor Conocerte Escenario nuevo Costa de Croconis Vale Aquí está El Lo del mapa Aquí está la mazmorra esa A la que tengo que ir Puedo ir ahí Directamente ahora Creo yo Si sé dónde está Claro 140 Nivel de objeto Como que no Ah En alguna parte de esta zona Vale Está aquí No Coño Que no se acerco Vale Si ponemos El mapa al revés Está aquí No ¿Dónde coño puede estar? Espérate Vale Ahí sí Me está troleando Joder Me cago en la puta Reina ¿Qué pasa? Joder Anda Que hay miles de saltos Pero yo creo que No es este de aquí Vale Que se mueve con el izquierdo De la gilipollas No No es este No es ese ¿Y este? Tampoco es Hermano ¿Dónde puede ser esto? Que puede ser en cualquier sitio Y si hay Que no me cuadra No me cuadra nada Joder Plaza de esperando No hay ningún sitio que se llama hay plaza. Aquí. Hay aquí. Buah, está a tomar por el culo, tú. Pues nada. Se deja para el siguiente episodio. Porque ya me voy, amigos. Voy a hablar con el pesquero este y me piro. Piratas, sí. Digo, piratas. Como que no tengo ni idea. Y yo quiero cargármelos. Lleva ahí cinco años aquí y no tengo ni idea de arreglar eso. Putos tontos, de verdad. Pues claro, si lleva tres años y roto y no habéis tenido igual ni arreglarlo. Qué cerdo, de verdad. Putos vagos. Consigue carne de cangrejo. Con que hay cangrejos. Se ven de cara, ¿eh? Cangrejo. Vale. ¿Dónde hay cangrejos? Guau. Güey, guay. Son duros, ¿eh? Hijo puta. Mamá. Mamá, pedazo de patada. Vale, guau. Pa, 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 pa. 48.000 por esto. Se ven de cara. Lo he dicho, se ven de cara. Habla con... Vean, 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 obvio. Yo siempre vuelvo. Hay algo que huele de maravilla. ¿Cangre, cangrejo? Cangrejo al vapor. Obvio. Joder, encima come cangrejo. Los putos pobres. Perfecto, me moría de hambre. Ay, gracias. Nada, moza. Una mamadita, es lo que vale. Gracias por ayudar a los aldeanos. Pues me la agarran con la mano. Recuperación. Bleh. Sacadores piratas, joder. ¿No puedo irme a otro canal? Madre mía, chaval. Esto es un perro, esto no vale para nada, ¿no? Obviamente no vale, ¿no? Mmm... 171, probablemente no. Y esto es malo todavía. No lo van a superar la vida. Buena patada. Bien. No tiene nada. Lo más probable es que se haya disfrazado de burka en otro sitio. Vale, tío. Lo siento. Iba en dirección al puente de más seguros que se haya reunido con su... Vale, tío. Lo siento. Perdona por molestar. No sé a qué está molestando tanto, ¿eh? Vale, mando cuatro pollas. Hablo con Hinoj y me voy. Te espero un segundo. Casi me matan. Quedarme sin tapadera me ha hecho sudar. 32 nomás, tío. 50.000 de princesa me tienen que dar. Para que suba de nivel. Está chungo. No. Nivel 40, por favor. ¿De nada? No sé por qué he hecho de nada. No vengo a pasar la noche. Para que suba de tu puta madre. ¿Ves? Te tomé por un vagabundo, pero trajiste la pizza. Obvio. Tú también trabajas en este campo. Joder. Como no me den nivel ahora me voy. De todos cojones. Sí. Novate, pero te arra y te reguinta. Todo claro, rompe. Hijo de puta. Con tu puta madre, cerdo. Eso por si me no va a atar. A buscar, rom. Rom, rom, rom. Venga, llévatelo todo. No dejes nada. Obvio. Llevo todo. Espero que me den por lo menos 60.000. Se me dan 60.000 y estoy salvado en mi sub de nivel. Obvio. ¿Cómo va la persecución de Colmillo Negro? Va de puta madre, amigo. Pero da mi barco. Lo que he oído, parece que el Orkals no estaba aquí por las mercancías de contrabajo. Ahora vengo. ¿Qué? Ahora vengo. Vale, no es cuando cuando ha venido. No lo veas. Puede ser. Voy en 0, ya, eh. Tarda un poco. Vale. ¿En serio? ¿Eso queda de nivel? Que me han quedado 4.000. Dame nivel. No puedo estar real. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué? Quiero que me deis nivel. ¿Cuánto me queda? Que me tengo aquí. Ah, no. Que me queda 12.000. Joder. Destruye estaca de hierro. Tengo toda estaca de hierro. Ahí os quedáis tontitos. Yo voy rapidito a hacer las misiones. Coño. Eh, me voy. 11.000. Venga, ya. A 600 me he quedado. Esto no puede ser real. Que me he quedado a 600. Joder, voy a tardar aquí en huevo, ¿verdad? Voy a tardar en huevo. Me tengo que ir. Salta, por favor. Menos más. Puedo esquipear. Solo tengo que derrotar a esta puta mierda, ¿vale? No, me he equivocado. ¿Ya? Ah, pues no. No te fuiste. Está pisteado, ¿eh? Ah, que tengo que hablar. Que me he quedado a 600 para subir de nivel, tío. Al nivel 40. Está viciado. Joder, ¿cuánta vida tiene ese gay? Maldita sea. De veras. Vamos. Gracias. Verdaderamente estoy en deuda contigo. A ver, subí de nivel. Que me voy. Piratas estúpidos. ¿Matar un trato con los piratas? Sería la mayor minoría de mi reputación. ¡Vamos! Tremendo porro. Nivel 40. Nivel 40. Y... Vamos. Me sube la hombrera. Y aquí voy a subir... La E. La E. Estampa al enemigo. Mientras está en el aire, inflige un 36%. ¿Vale? El daño enemigo. Empujada aumenta. No. Estampa al enemigo. Infringe... 180 de daño. Voy a elegir este. Se acabó. Oh. Habla con quien. No voy a hablar con quien. Me voy. Chavales. Se acaba el directo. Se ha acabado. Por hoy. Volveremos... No sé cuándo. Pero si no me estáis siguiendo... Me seguí. Que está... Por aquí. Por ahí. Por ahí está lo de seguir. Es que me he guiado. Me he guiado. Luego. Si tenéis Twitch Prime. O sea. Si tenéis el Amazon Prime. Podéis suscribiros gratis. A este canal tan humilde. Ahí la vida. Ahí la vida. O quítalo el anuncio. Yo creo que no tengo el anuncio. Pero bueno. Así que... Item level 165. Nivel 40. Y me voy. Ayudad a un pobre sin dinero. Ayúdame. No tengo ni un puto chavo. Hay de muy buena ayuda. Twitch Prime. No pido más. Own follow y la campanita. Ya está. Y nos vemos en el siguiente directo. Guapo. Os quiero. Gracias por estar aquí.